Comenzaremos midiendo este polo para poder obtener sus medidas y pasarlo a nuestra ficha técnica. Tengo acá un polo box, conocido como un polo camisero de dama. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar mi línea de HPS. ¿Cuál es esa línea? Es la línea más alta del hombro, en este caso sería aquí. Voy a poner mi regla. Este punto es el punto más alto del hombro, ¿no? A ver, aquí, este punto, creo que acá se ve mejor. Aquí está. Entonces, yo voy a ubicar mi regla de esa forma, ¿no? De esa forma, que esté aquí, ahí, ¿no? La costura ahí, ¿no? Entonces, yo voy a ubicar mi línea de HPS. Esa sería mi línea de HPS. Ya, ahí está. Desde esa línea de HPS, yo voy a medir para comenzar el largo del polo. O sea, desde mi HPS, que es toda esa línea que marca la regla, voy a medir mi largo del polo. A ver, voy a coger mi cinta métrica en pulgadas y voy a medirlo, mira. ¿Desde dónde es? Toda es la línea de HPS. Voy desde acá arriba, desde ahí, hasta abajo, hasta el borde del faldón. ¿Ya? Y en este caso, bueno, a ver, vamos a medirlo. Me da 25 pulgadas y media. 25 pulgadas y media. Ya, en este caso, me da el largo del polo desde el HPS. En este caso, este polo tiene el largo delantero y el largo de la espalda igual. ¿Ya? No nos vamos a complicar allí. Luego, la siguiente medida sería ancho de hombro de costura a costura. ¿Eso qué significa? Ancho de hombro de costura a costura. A ver, me voy a pasar para el otro lado. Ancho de hombro de costura a costura es esto, mira. Este ancho de hombro, ¿no? De aquí, desde donde está la costurita acá, el borde, donde comienza la manga ahí. Desde allí al otro borde, ¿no? Entonces, ese sería el ancho de hombros. O bueno, en algunos casos lo pueden conocer como ancho de espalda. Y de forma recta lo voy a medir. ¿Ya? Y me está midiendo 16 pulgadas y media. Todo este ancho. ¿Ok? Medida que continúa. A ver, voy a... Yo estoy remarcando. Acá a un costado también las medidas. Para pasarlas a la ficha técnica. Luego vamos a medir un ancho de pecho delantero. A ver, mira acá. A ver, tú sabes que aquí, en la parte de la manga, ¿no? Tiene como un ingreso, ¿no? No es recto. Tiene una curva. La sisa tiene una curva. Un ingreso. Claro. Entonces, eso va a variar. Eso puede variar. Porque para el delantero es más profunda que para la espalda. Entonces, en este caso yo tengo que medir. ¿Cuánto es eso? Mira aquí. Si toda esta es mi curva, yo más o menos como que voy a ubicar parte más metida. Ya, a ver, voy a ubicar acá. Con esta regla voy a ubicar la parte más metida. A ver. De toda esta curva, ¿no? Porque acá ya no está tan metido. Sino por aquí más o menos. Está la parte más curveada, más metidita, ¿no? Por acá. Entonces, yo por ahí lo voy a ubicar. ¿Ya? Y voy a orientarme de esta forma, mira. Claro, para el otro lado también. Pero no necesariamente ahorita pongo la regla y va a estar igual, ¿no? Me trato de ubicar de un solo lado. Por ejemplo, aquí. Voy a medir desde mi línea de HPS, desde esta línea de HPS, hasta donde me da la regla. ¿Cuánto mide? A ver. Desde mi línea de HPS hasta ahí mide 5,5. 5,5. 5 pulgadas y media. Entonces, ubico a 5 pulgadas y media y en el otro lado también lo corrijo y ubico a 5 pulgadas y media. ¿No? Y entonces la regla se mueve, ¿no? Solamente movemos ese lado, ¿no? Porque el otro lado ya está verificado. Ahí es. Un poquito más. Ahí. Entonces, ahora sí tenemos que a 5 pulgadas y media del HPS, acá también, tiene una medida. Una medida de ancho. ¿Desde dónde? De borde a borde, ¿no? ¿Dónde está la costura? Acá está la costura, donde está el cuerpo y acá está la manga. Entonces, desde allí voy a medir de costura a costura, así. A ver dónde está. Acá. Y me mide 15,5. ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar. Entonces, a 5 pulgadas y media, desde el HPS, hay una medida de ancho de 15,5. Muy bien. Ya está. ¿Qué otra medida? Claro, me falta la misma medida, pero en la espalda, ¿no? Pero lo vamos a hacer luego, ¿ya? Para no voltear el polo ahorita. Vamos a continuar con las siguientes medidas. Hay otra medida aquí. Que también medí. Hay otro ancho. Me dice, ancho de pecho. Ancho de pecho. A una pulgada bajo sisa. ¿Hasta dónde sería la sisa? ¿Hasta aquí, sí o no? ¿Dónde está la costura? A una pulgada de eso. Entonces, voy a medir acá, mira. A una pulgada voy a ubicar mi regla. Ahí está. Y en el otro costado, también voy a hacer lo mismo. A una pulgada, voy a ubicar mi regla. Justo ahí. Ahí. Entonces, ahora sí ya tengo, ¿no? Ubicada a una pulgada bajo sisa, por ambos lados, he ubicado mi regla. Y allí es donde tengo que medir de extremo a extremo, de borde a borde, de costura a costura. Aquí. De forma recta. ¿Cuánto será? A ver. 19 pulgadas. Ya está. Ahora vamos, voy anotando por acá. 19 pulgadas. Ya está. Muy bien. Ahora, tengo otra medida. Si te das cuenta, es un polo de dama. Tiene forma un poco, ¿no? Entonces, si fuera de barombos, podría ser recto nada más. Pero en este caso, es un polo de dama. Entonces, tiene una medida de cintura. Que más o menos yo tengo que ubicar. ¿Dónde está la cintura? Por acá, ¿no? O sea, acá hay una curva. Una curva ligera, pero ahí. Yo tengo que ubicar el lado más, pues, más curveado. Se puede decir que está por acá, más o menos. Por acá, ¿no? Ya. Pero necesariamente ahorita no sé si esa regla está recta, ¿no? ¿Qué hago? Cojo uno de los lados para orientarme. Creo que por aquí es. Ya ahí. Cojo uno de los lados y desde el HPS... Uy, la regla se me movió. La voy a volver a colocar. No te olvides que debe estar ahí, aquí, ¿no? Acá también. Ahí. Desde mi línea de HPS voy a bajar una medida. A ver, ¿qué medida me dará? Así, en forma recta. Voy a bajar hacia la regla. Diecisiete y medio me da. Sí. Ahí, un poquitito. Diecisiete y medio. Muy bien. Si ahí mide diecisiete y medio, significa que en el otro lado también debe medir diecisiete y medio. Entonces, de esa forma me voy a permitir ubicar mi regla. Entonces, cojo aquí y muevo, pues, hasta ya diecisiete y medio. Ahí es, ¿no? Entonces, ahora sí. Hay diecisiete y medio acá, hay diecisiete y medio allá. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a medir ese ancho. ¿Sí? A ver, vamos a verificarlo. Lo veo más y medio. Sí. Sí. Ya. Entonces, y voy a medir ese ancho. Ese ancho que está de costado a costado, de borde a borde, es diecisiete y medio. Y pues, miren, bajo desde el HPS, diecisiete y medio. Y la medida que me da de ancho, de ancho, de borde a borde, es diecisiete y medio también. Ya está. Ya está. Ahora tengo otra medida, pues, que es, uy, que es la abertura de faldón. Aquí está. ¿Cuál es la abertura de faldón? Bueno, el faldón conocido aquí, ¿no? Como la basta, ¿no? Entonces, la abertura sería este caso. El borde, ¿no? El borde. Me da veinte pulgadas. Todo este borde me da veinte pulgadas. Ya. Entonces, voy a poner acá veinte pulgadas. Muy bien. Ahora tengo la medida de largo de manga. A ver, este es manga corta. Y tengo una medida de largo de manga. ¿Desde dónde? Desde acá, pues, ¿no? Desde la sisa, desde la costura. Ya, en este caso, de costura de hombro, ¿no? Entonces, voy a medir. Largo de manga. Y me da seis y medio. Seis pulgadas y media largo de manga. Muy bien. Ahora, sisa recta. ¿Cuál sería la sisa recta? Ah, ya. Entonces, voy a coger aquí mi polito. Y desde aquí, justamente, donde termina el hombro, costura. Aquí, donde termina la sisa. Aquí. Ya. De esa forma, allí, voy a poner mi sisa recta. Desde este extremo, donde termina la sisa allí. Hacia el otro. Y tengo una medida de sisa recta. De ocho pulgadas. Vamos a medirlo bien. De ocho pulgadas, un cuarto. Ocho pulgadas, un cuarto. De sisa recta. Entonces, ocho pulgadas, un cuarto. Ya está. A ver, ¿qué más me falta? Muy bien. La abertura de la manga. En este caso, ya había medido el largo. Me faltó el ancho de la manga. Tengo acá un ancho de manga. Y tiene siete pulgadas. Este ancho de manga tiene siete pulgadas. Voy a anotarlo por aquí. Abertura de cuello. De borde a borde, ¿no? De costura a costura. Mira. ¿De dónde? Desde aquí. Ahí está. Desde aquí. De abertura de cuello hasta acá. De costura a costura. Vamos a medirlo en forma recta. Para saber cuánto es mi abertura de cuello. Aquí. Hasta aquí. Ocho. A ver. Sí. Ocho pulgadas. Ocho pulgadas. Ya. Entonces voy a poner. A ver, a ver. Abertura de cuello. Ocho pulgadas. Caída de escote delantero. Desde HPS a costura. Ah, ya. Mira acá. Vamos a acomodar esta revieta que se mueve. Significa que desde el HPS de esta línea que está aquí. La puedo sentir. Si lo toco. Acá está. Con la recta. Debo de bajar. A ver, voy a poner esta encima para. No. Ahí está. La voy a poner encima de la que está abajo. Ahí creo. Sí, ahí. Entonces ahí sería mi línea que está pasando. Desde esa línea. Voy a medirla. Sería mi línea de HPS hasta acá. Hasta el borde, pues. ¿No? Y me mide tres pulgadas. La caída de cuello es tres pulgadas. De la misma forma tengo que hacer con la caída de la espalda, ¿no? En este caso. Este era para el delantero. ¿Y dónde está la espalda? Pues. Mira, lo abro aquí. Sigo con la regla ahí en su mismo lugar de HPS. Y bajo, pues. Ya está. ¿Cuánto es la bajada acá, pues? Y acá tengo una medida de tres cuartos de pulgada. Tres cuartos de pulgada. Ya está. Ahora también tengo una medida acá de cuello. Este cuello. Ya, pero ¿dónde tomo esas medidas? Hay dos medidas que voy a tomar acá al cuello. Una en el centro de la espalda, justo en el centro. Y me está midiendo. Tres pulgadas. En el centro. Y uno en la punta. Y en la punta me está midiendo dos pulgadas y media. Tres y dos pulgadas y media. Y ahora sí. Tengo también. En este caso. La ubicación del bolsillo. La ubicación. No la medida del bolsillo todavía. Primero la ubicación. ¿Dónde está ubicado? Muy bien. Para eso yo necesito también una línea de HPS para guiarme, ¿no? A ver, vamos a ubicarla en la línea que se mueve la regla. Ya está. Desde mi línea de HPS, que es esta regla. Voy a bajar. Mira, sí. Toda mi línea de HPS, como te dije, voy a ponerla encima porque ya no la veo porque es el cuello ahí tapando lo que es. Está abajo la regla, la pongo acá encima. Muy bien. Desde esa línea de HPS, tengo que bajar, ¿no? A ver, hasta acá, ¿no? Hasta aquí, hasta la puntita, ¿no? Mi primera ubicación. Y es la ubicación sería 7, un cuarto. 7, un cuarto. Hasta acá es. 7, un cuarto es la primera ubicación, ¿no? Desde el HPS. 7, un cuarto es la primera ubicación. Y ahora la siguiente ubicación es desde este centro delantero, acá, centro de la pechera, prácticamente hasta acá. Prácticamente es 2 pulgadas. Desde el centro de esta pechera, este centro a la mitad, desde la mitad hasta aquí, hasta la puntita. 2 pulgadas. Ya está. Ahora, hay otra medida que me falta aquí, que es una inclinación de hombro, ¿no? Porque si te das cuenta, la línea de HPS es recta, pero el hombro está más abajo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, bueno, ahí está mi línea de HPS. Firme. Y bueno, desde mi línea de HPS, tengo que medir a la inclinación del hombro, que me da una pulgada. Una pulgada de inclinación. Una pulgada. Muy bien. Me faltaría, a ver qué medidas me faltan. Ajá, el largo de la plaqueta esta, ¿no? El largo de la pechera, de la plaqueta. A ver, ¿cuánto mide esta plaquetita? 6 pulgadas. Por un ancho de 1 pulgada. Muy bien. Largo de plaqueta 6, ancho 1. Ahora también me falta el bolsillo, ¿no? El bolsillo tiene varias medidas, si te das cuenta. Tiene 2 anchos, mira. Este ancho de acá es... 3 pulgadas 3 cuartos. Ya. 3 pulgadas 3 cuartos. La segunda es... Ancho sería este. 4 pulgadas 1 cuarto. 4, 1 cuarto. Y el siguiente sería largo, ¿no? Tiene 2 largos también, ¿no? En este caso, el costado acá. 4 pulgadas. 4 pulgadas. Y el medio, pues, hasta la puntita. 5 pulgadas. Entonces, el primer largo es 4 y el segundo es 5. Luego tengo una medida de alto de basta, ¿no? De faldón y de... En este caso, de manga también. Que sería desde el borde hasta la primera costura. Desde el borde hasta la primera, ¿no? Acá hay dos costuras. La primera. Y es una pulgada. Entonces, alto de basta de manga y faldón sería una pulgada. Porque aquí debe ser lo mismo. A ver, había una medida pendiente. Hasta ahí ya estamos terminando. Me faltaba acá, ¿no? A ver, hasta allí. Vamos a tratar de acomodar un poquito. Hasta allí ya estamos terminando. Pero no te olvides acá que me faltaba una medida de... De pecho. De ancho de pecho. A ver, vamos a ver una medida. Yo había sacado el ancho de pecho del delantero. Ya. En este caso era 5 pulgadas y media. Entonces, voy a bajar las 5 pulgadas y media también aquí. Entonces, voy a bajar desde mi HPC. Voy a ubicar el HPC otra vez. Ahí está. Y voy a ubicar los 5 pulgadas y media desde el HPC. Que me da por aquí. Pongo mi reglita. Y el otro costado también. 5 pulgadas y media pongo mi reglita por aquí. Ya está. Entonces... Y ahora sí voy a medir el ancho de costura a costura. Y este ancho es... A este ancho es 15, 3 cuartos. Ya. Este ancho de pecho... Es 15, 3 cuartos. Ya. A 5 pulgadas y media igual. Ahí está. Ya con eso, prácticamente... Ya no creo que no me falte ninguna medida más. Ya está. O sea, podría armar ya mi cuadro de medidas de mi ficha técnica, ¿no? O mejor dicho, mi ficha técnica de medidas. Con sus formas de medir incluso, ¿no? Porque lo hemos hecho este polo. Ok. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.